Hola bebé, buenos días. Oye, pues desearte un día de homenaje que te quieren dar ahí en el sur, desde aquí de Barsequillo, como me conoces, de hace muchos años, pues lo único que te... Bueno, Nicolás, te deseo muchas cosas, pero bueno, que sigas trabajando por el deporte. Especialmente por el balonmano, pero hay que seguir trabajando, no te puedes parar ahora, ¿eh? Te ha llegado el homenaje y dices, bueno, pues ahora ya no. No, 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 Pepe, se veré, hay que seguir trabajando. Tienes una buena escuela aquí en Barsequillo, me consta, ¿eh? Y ya sabes. A seguir disfrutando de este deporte, ¿vale? Hola José, muchas felicidades por el evento. Y nada, darte las gracias por mí y por los otros compañeros que hicimos un gran grupo en aquel colegio José Tejera, con aquel piso, hasta que llegó el pabellón. Y gracias por inculcarnos buenos valores desde que éramos pequeños, que gracias a ti, más de uno, no te has salido del camino. Un abrazo y a disfrutarlo, te lo mereces. Quería unirme a todos más que merecidos homenajes, porque te recuerdo como uno de los árbitros que más me enseñó dentro de la cancha, y probablemente de los que más me aguantó en estos últimos 23 años. Espero que sigas en este deporte de una u otra manera, donde mejor te sientas, y sobre todo seguir en contacto contigo. Cuídate mucho y un abrazo. Te veo. José, nada, lamento mucho no poder estar acompañándote hoy en este merecido homenaje. Desde mi humilde casa te mando estas imágenes. Espero que estés disfrutando de este homenaje merecidísimo. Tú has sido un hombre del balonmano y para el balonmano, y lo sigues siendo. Empezaste en Ginámar como jugador, luego como entrenador. Bueno, fuiste árbitro, te sufrí como entrenador. También tengo que decir que te disfruté como árbitro. Y luego has seguido tu labor en selecciones y en Balsequillo, echándole una mano ahí a nuestro amigo común, Eduardo. Espero que sigas vinculado muchos años y que yo lo vea. Un abrazo, Cedrez, te lo mereces. Sí, hola, buenos días, Pet. Pepe, tus hijos me dijeron que hoy te iban a hacer un homenaje, un reconocimiento. Y me dijeron que te dedicaron unas palabras. Yo solamente decirte que para las personas buenas como tú, para las personas que tienen un corazón tan grande como tú, como grande es tu cuerpo, y mucho más, las palabras se enfocan. Estuvimos juntos durante muchos años en el José Tejera, donde tú, con tu capacidad humana, con tu capacidad de empatía, con tu capacidad de esfuerzo, incluso de sacrificio, dedicaste un gran tiempo a la gente joven, a los niños y niñas de Ginámar. Las canchas en aquel entonces estaban ocupadas, y tú las ocupabas una y otra, tanto las de arriba y como las de abajo. Hoy las canchas están vacías, porque gente como tú ya no existe. Decirte que para mí es un honor, un privilegio, haber contado contigo, porque en el fondo siempre fuimos gente con corazones compartidos, ¿no? Sabíamos lo que teníamos que hacer en esa época, sabíamos que teníamos que ocupar las canchas con los niños, con los jóvenes, con los clubes deportivos, y tú fuiste, pues, el primero que abriste estas canchas. Te felicito y te agradezco el gesto, porque gente como tú ya no existe, porque gracias. Las canchas están vacías. Desde aquí, pues, darte un fuerte abrazo, que te quiero muchísimo, como a ti, a tus hijos y a tu mujer, que durante muchos años estuvieron, pues, ocupando aquel espacio, el José Tejera, ocupando el tiempo para que la gente joven de Kinama, la gente pequeña, tuviese una visión, tuviese una vida diferente, y que hoy, pues, no están. Gracias y que pasen un buen día. Besos a toda familia que sé que están contigo y que te quiero muchísimo.